Just to know if we have to leave the door. You can go anywhere, we will come at night. Ok, so we will wait for him. Yes, we will come at night. Bueno, se van los chavales otra vez. Bye. A hacer su trabajito. Y nosotros nos quedamos, hemos estado lavando ropita. Está todo tendido, ya casi seco. Porque hace una prisita muy ligera y mucho calorcito. Y aquí estamos con esta muchacha. Que está seleccionando el grano. Viene ahí para un ratico. Ya vienen a buscarlos. Y se van todos junticos. ¿Que no se han escuchado otra vez? Jeje. A ver. 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 ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? Si, si te haces un tigero o leopardo, haz una foto, por favor. Sí, claro. A ver. ¿Qué es lo que te haces? ¿Puedes llevar a la casa? ¿Puedes llevar a la casa? Sí, sí. Sí. ¿Qué es lo que te haces? Sí, sí. ¡No, sí! Ah, y tenemos un perro. Pulgosillo. ¿Puedes llevar a la casa? Sí. 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 ¡Adiós! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.